¿Quieres probar mis plantillas? ¿Quieres ser el amo en FIFA 18 Ultimate Team y probar a los mejores jugadores? Pues no lo dudes más y compras tus monedas en IGBAUD Además, si usas mi código ABU, obtendrás un descuentazo Lo tienes todo en primera línea de descripción IGBAUD, tus monedas más seguras con el código ABU Muy buenas a todos compañeros y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol en la Vida Real Como podéis ver, he emitido un gol que bueno, ha significado ganar puntos en el minuto 88 Y como también habréis visto, pues la serie no está ya cada lunes en el canal Lo que haré será ir subiéndola cuando me apetezca y cuando, bueno, cuando me puedan grabar y tal Y eso es lo que vamos a ir haciendo, ¿vale? Porque el apoyo de la serie cayó muchísimo y la verdad es que grabar todas las semanas con el trabajo que conlleva Para que no se vea, pues no trae cuenta Antes de empezar con el vídeo, chicos, como ya sabéis, hay una página de camisetas, de chaquetas, de channel y tal Que me patrocina a mí, que es mi sponsor, digamos Y que pues me manda ropa chula como esta Si queréis pillar cualquier ropa en esa página lo tendréis todo en primera línea de descripción Tenéis dos descuentos muy importantes en la descripción El primero es registrando, que ahora os lo explico Ya os dan 5 dólares y luego cuando vayáis a comprar, si el pedido supera los 40 dólares Os dan otro 8, así que os regalan 13 dólares prácticamente por la cara metiendo mis códigos Y ya sé que no todo el mundo compra en dólares Pero bueno, si compráis en euros luego se cambia la moneda sola sin ningún problema Tienen chaquetas tan chulas como esta También equipaciones tan guapas como esta, por ejemplo, del Bayern Que tiene unos colores y una calidad brutal, chicos Lo podéis comprobar vosotros mismos Fijaos en el escudo, que calidad tiene Que viene bordadito, que viene super bien Todos los detalles de la parte de atrás de la camiseta del Bayern Ahí está, tanto el número como pues toda la publicidad Lo de la Bundesliga por aquí En fin, camisetas, chaquetas, chándal que están súper súper chulos Y a un precio increíble con mil descuentos ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Pinchar en el enlace que tenéis en primera línea de descripción Le dais a crear cuenta aquí arriba a la derecha Y donde está el código de invitación en mayúsculas Ponéis el código ABU Ya solo por eso tenéis 5 dólares Y si luego cuando vais a comprar os ponéis el código ABUJAN Que también lo tenéis en la descripción Os regalarán los 8 restantes y el envío supera los 40 dólares La verdad es que es una página muy fiable Que trae cosas de muchísima calidad Que son rápidas y que son muy baratas Así que bueno, ya sabéis que si queréis cualquier cosita En primera línea de descripción lo tenéis todo ¿Cómo llegamos a esta jornada? Llegamos en segunda posición con 30 puntos Con 2 puntitos de ventaja sobre el tercero Y 3 sobre el cuarto Y bueno, con una ventaja de 3 puntos Que ganamos el domingo pasado La semana pasada ganamos el partido sin jugar Contra Arenas de Armilla, Cultura y Deporte Porque se han retirado de la competición Entonces a partir de ahora Todos los que jueguen con el Arenas de Armilla, Cultura y Deporte En la segunda vuelta Pues obtendrán 3 puntos Así que llegamos segundos y jugamos en el campo de Orjiba Un campo muy complicado Aunque estén en el número 11 de la tabla Y hayan sacado muy poquitos puntos Como podéis ver, habían sacado 10 puntos hasta esta jornada Es un campo muy difícil porque es muy pequeño Corre muchísimo viento Y las condiciones, yo que sé Sobre todo el sol estaba bajísimo No se veía absolutamente nada En fin, una auténtica mierda Y es un campo muy complicado Donde es bastante complicado ganar De hecho, un partido atrasado Que tenía Cullar Vega Que está cuarto Lo perdió 3-1 hace nada En Orjiba En fin, como digo, un campo muy complicado Al que íbamos con ganas de, bueno De seguir manteniendo esa segunda posición Bueno, ya estamos viendo imágenes del partido Ahí estoy yo con el número 16 Para que me podáis ubicar Y como digo, un campo muy pequeño Un campo en el que corría muchísimo viento Y un campo bastante complicado Donde ganar es muy difícil, como digo, ¿no? Hoy me voy a grabar así con la cana aquí también Un poquito diferente Estamos viendo ya la primera jugada del partido Donde un jugador del Orjiba Casi intenta marcar al portero Luego tenemos una falta a favor aquí en la frontal Que, bueno, yo estoy aquí a la derecha Pero no me coge el plano Que veis que yo paso por encima del balón Y mi delantero le sale muy poquito Muy poquito escorada la jugada Y le sale muy centrada Y no llega a ser gol Otra acción del Orjiba de peligro Aquí tenemos otra En la que mi defensa se equivoca Y prácticamente se quedan mano a mano Pero mi portero acierta muy bien A parar ese balón Estaba viendo ya imágenes de la segunda parte Que eso fue un partido muy de medio campo Un partido muy complicado de jugar Un partido en el que hubo muy poquitas ocasiones Prácticamente pasó todo al final Aquí una falta que centro yo Remata mi central hacia arriba Y fijaos porque en el minuto 70 O cosas así El número 7 de Orjiba Mete ese auténtico golazo La verdad es que No sé si habrá metido más goles así Pero le salió el gol de su vida Y bueno Además es derecho Le pega con la zurda Creo que es derecho Vaya Y fijaos que golazo mete Y ante eso Pues poca cosa se puede hacer Automáticamente después Metemos otro a ese gol Que toca en un defensa Y desvía la trayectoria del portero Pero nos alulan por fuera de juego Fuera de juego que yo no veo Por ningún sitio Aquí tenemos otra jugadita En la que mi lateral La va a poner atrás Y le hacen un penalti clamoroso A mi delantero creo yo Porque no tocan balón Él va a tirar Y le dan el pie de apoyo Y el árbitro pita Falta de mi delantero Ojo Falta de mi delantero Que no lo entiende nadie Pero no sé Aquí está habiendo otro tiro De Adri que se va arriba Una ocasión tras otra Ya empezamos a embotellar Al Orjiba la verdad Y aquí fijaos lo que pasa Porque no sé que ocurre Pero la cámara no está enfocando Y vais a ver Justo cuando enfoca Es que me he quedado solo Y bato al portero Meto en el minuto número 88 O algo así En el minuto 88 Cojo el balón rapidísimo Para ver si podíamos Darle la vuelta al marcador Y a partir de aquí Pues ya sí que se ve claro Pero no sé por qué Se está viendo borroso Y ahí estáis viendo Como pues Meto al portero para adentro Prácticamente Otro tirito de lejos chicos Que se nos va arriba Ya digo Estábamos embotellando mucho Al Orjiba Pero no pudimos No pudimos marcar En esa ocasión Fijaos en este corner La oportunidad que vamos a tener Un corner Que Prácticamente nos hubiese dado La victoria Y fijaos Hacemos jugada De estrategia Mi jugador El que va a sacar Mi delantero Mueve el brazo Arriba abajo Ya sabemos lo que tenemos que hacer Nos colocamos todo Un jugador ahí está Se mueve hacia aquí Otro hacia allá Sacamos el corner La estrategia va a surgir Efecto Y fijaos Porque en el segundo palo Mi jugador número 4 Remata Y casi Le da muy mordida chicos Y no acierta A rematar Todavía vamos a tener esta Abriendo a la banda Le abro yo a la banda A Salva Y Salva La pone Y mi delantero Fijaos lo que falta Pasa rozando la escuadra Pasa rozando la escuadra Y acaba el partido Con esa jugada chicos Acaba con esa jugada El partido Como digo Fue un partido En el que no pasó Prácticamente nada Durante todo el encuentro Un campo muy pequeño Todo el rato jugando a pelotazos Porque no se podía jugar a otra cosa El sol estaba bajísimo En la primera parte Yo estaba jugando a la izquierda Y no veía a la gente Que tenía a la derecha Porque el sol me daba Y es que no se veía absolutamente nada Y prácticamente ocurrió todo Del minuto 60 Hacia adelante Que es lo que más hemos visto Nos marcó ese auténtico golazo El delantero del Orjiba Y luego yo pude poner la tabla Incluso creo que al final No merecimos incluso ganar Porque tuvimos muchísimas ocasiones Y como habéis visto Un par de ellas Bastante, bastante claras Pero no pudo ser Y solamente logramos empatar Que a priori nos sabe a poco El resto de la jornada chicos Pues el Padul le ganó 3-0 A Granada Base Alendil le metió 7-1 Alhambra Balompié Juventud de Citana Le ganó 1-0 al puntalón Y se mete arriba Que vamos Una auténtica locura Arena de Armilla Como ya sabéis está retirado Así que los 3 puntos Se los llevó el Muñeca City Nosotros empatamos a 1 Con el Orjiba descansó Puerto Motril Y el club de fútbol Motril Le ganó 1-0 a Cullar Vega ¿Qué pasa? Que seguimos segundos Pero ahora chicos Fijaos que apretadísimo está todo Ha habido cambios de posición Pero ahora tenemos a Lendil a 2 puntos A puntalón lo tenemos a 3 Y ¿Qué pasa chicos? Que la siguiente semana descansamos La siguiente semana descansamos nosotros Lógicamente a Lendil y todo esto Tienen que descansar más adelante Y podremos recuperar esos puntos De descansar esta semana Pero esta semana descansamos Y la verdad es que no nos viene nada bien ¿Qué pasa? Que después de esta semana descansar Vamos a jugar al campo del Motril O sea que hay una salida muy complicada Hay una salida muy difícil Pero necesitamos ganar sí o sí Para seguir ahí arriba Sé que este vídeo igual se ha quedado Un poquito corto de resumen Pero es que el sol daba muy abajo No se veía bien Tampoco hubo muchas ocasiones Y la verdad es que Es todo lo mejor que he podido sacar La verdad es que bueno Como ya sé que os gusta bastante Metí un golito El partido al final Tuve un poco de chicha y tal Y ya había bastante tiempo sin subir Pues nada Lo he querido traer Lógicamente Si queréis que esta serie siga saliendo en el canal Esporádicamente Pues dejar un buen like Y si no estás suscrito a mi canal No sé qué esperas para suscribirte Esto es todo chicos Muchísimas gracias por estar aquí Un día más Mañana vuelve al canal La serie de caros versus baratos Que tenemos una pareja Que puede ser bastante interesante Y hace muchísimo tiempo que no subo Y me apetece subir Así que no os lo perdáis Activad la campanita Para que eso no ocurra Un saludito Nos vemos mañana Sobre las 9 Con un nuevo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!